Buenas noches a todos y a la audiencia, sobre todo, que tienen la amabilidad de escucharnos. Bueno, la verdad es que algo muy llamativo está pasando en esta ciudad de la escultura, donde pasamos a ser de una ciudad reconocida mundialmente por las esculturas, por lo que realmente significa en la parte, valga la redundancia, cultural, pero estamos pasando en la parte política un problema bastante caótico, por decir así, porque hay muchas, sabiendo que ustedes venían como vecinos autoconvocados, hay mucha gente que se está preguntando qué pasó con la obra todas paralizadas, qué está pasando, hacia dónde estamos yendo, decía el vecino. Claro, sí, es todo un tema, Eduardo, porque nosotros también nos hacemos la misma pregunta. Tenemos por ahí cierto acceso a información que lamentablemente no podemos a veces certificarla o comprobarla que es cierta, pero las pruebas diarias nos remiten a ese tipo de cosas, o sea, hoy la plaza 25 de mayo sigue vallada, no dan ningún tipo de información, que es lo malo, ¿no es cierto?, porque, bueno, ya está, ya se ganó la licitación, hicimos todo lo posible por mantenerla como estaba originalmente, no nos dieron artículos, se siguió avanzando, pero el problema está en que no está, fundamentalmente. Prometieron para el 8 de diciembre de entregar la plaza terminada con todos los chiches y todas las cosas, las condiciones. De acuerdo a la información nuestra, hoy en el interior de la plaza la empresa está incumpliendo con las obras prometidas, no sabemos si el municipio está incumpliendo con los pagos, pero algo está pasando porque hay cierta cantidad de obreros que hasta nos están indicando, no tenemos certificación real, lamentablemente, porque si no hubiéramos salido con todo en todos los medios posibles, pero hay gente del municipio trabajando dentro de esa plaza para tratar de cumplir con los plazos, me parece una barbaridad. Nos duele como vecinos tener que decir que nuevamente nuestros gobernantes no nos escuchan, no les interesa lo que es la necesidad de los resistencianos de tener un pulmón verde, ustedes saben que sí o sí ante estas obras debería haber un informe ambiental. Hoy por hoy lo que sabemos es que ni siquiera riegan las plantas que están ahí, han vallado ese pulmón y no sabemos las razones por las cuales han hecho lo que hicieron. Entonces, en base a lo que comentaba Daniel, nos duele saber, o los comentarios, que no han cumplido lo que se ha pedido, la empresa constructora no lo está haciendo, hay personal municipal que está a cargo de esto, y la pregunta es, uno, ¿qué pasa con el dinero que hemos invertido nosotros, los contribuyentes? ¿Dónde está? Vuelvo a repetir lo que dije en su momento, o sea, repito lo que dije en su momento, era época de pandemia y nos pusieron la mano en el bolsillo con unos impuestazos, los que teóricamente fueron, entre otras cosas, a esa plaza. Por lo que estaba escuchando, nosotros tenemos hasta sensación térmica de 50 grados, y mostraron que estaban haciendo asientos de cemento. ¿Quién puede llegar a sentarse con 50 grados en algo de cemento? Ojalá, ojalá que lo que estamos hablando no sea cierto, y que cuando saquen ese paredón que nos armaron, nos encontremos con una plaza llena de árboles, con lugares cómodos para todos los resistencianos. Pero vuelvo a lo mismo, ¿quién está dirigiendo eso? ¿Por qué están cerrando? ¿Por qué no están cumpliendo las fechas que se habían previsto y con tanta alaraca y ha salido el intendente a decir que iban a cumplir en tiempo y forma? ¿Qué pasó entre medio? Esto es algo que el ciudadano debe saber, porque ahora van a inaugurar que para poner ese arbolito de Navidad que da tristeza porque el último, el año pasado, fue, a ver, sin desmerecer, ¿no? Pero un árbol que ni siquiera el pueblo más pobre tenía. Entonces, volvemos a ser rehenes de nuestros gobernantes que no se fijan, ni que nos están poniendo las manos en el bolsillo, ni las necesidades reales y concretas que nosotros como ciudadanos tenemos. ¿Qué va a pasar? Claro, y te digo más, unos días atrás circuló un video que calculo que la audiencia, a buena parte, la debe haber visto, cuando un dirigente político de resistencia ingresó a la plaza 25 de mayo y mostró ciertas partes, digamos, donde está realmente. Lo único que estaba, veíamos, era destrucción. O sea, destrucción de los caminos viejos, destrucción de las lajas, árboles que se estaban secando por falta de riego, cero césped, porque desapareció el césped de la plaza, y, oh casualidad, cuando empezamos a charlar entre los vecinos de distintos lugares y dijimos por ahí, che, ¿por qué el presidente del consejo, aunque más no sea, o el mismo intendente no hace una conferencia de prensa, abre la plaza y muestra y diga, bueno, tengo este problema, la empresa no cumplió o me está faltando material, no hay cemento, como se dijeron por ahí en algún momento. O sea, no tenemos información, Eduardo, ese es uno de los grandes problemas. Y la otra es que personalmente, cuando después de este episodio, ya digo que estas dos personas entraron a la plaza, me di cuenta de que en todas, en las cuatro supuestas entradas donde entra la empresa a trabajar, hoy por hoy estaba vallado y cerrado con una especie, bueno, alambre plástico, les digo yo, porque esos cercos plásticos, evidentemente para poder evitar que cualquier ciudadano ingrese nuevamente y pueda mostrar el desastre que están haciendo. Eso, como decía ella, número uno. Número dos, si la inversión es nuestra, porque es nuestra plata, porque el Ejecutivo Municipal te está diciendo, es con fondos propios, es con fondos propios la plaza 25 de mayo, es con fondos propios del estilo federal, con fondos... No, flaco, discúlpame, es con fondos de la comunidad, no es tu fondo propio. No sé si me explico, si bien es una manera retórica de hablar, pero de cualquier manera, hacerme saber a mí, ya que me metiste la mano en el bolsillo en el 2019, me metiste la mano en el bolsillo en el 2020, explícame y mostrame en qué estás invirtiendo. Porque la plaza 25 de mayo, vuelvo a repetir lo que hemos dicho mil veces y hemos hecho marcha y caminamos la plaza, no necesitaba semejante disfunción durante un año para que no esté terminada y para que no sé, o sea, no sabemos, no tenemos este... no podemos palpar la realidad de lo que está pasando ahí adentro. Y yo quisiera saber dos cosas fundamentales, donde se ha invertido muchísimo dinero en su momento, las lajas de esta plaza histórica, ¿dónde están? Quiero que me las muestren, quiero que me muestren los metros cúbicos de lajas que quedaron sanos, o no sanos, porque esas lajas no hace falta que sean bilimétricas, bilimétricas, digamos, ni con centímetros. Quiero saber dónde están exactamente. No quisiera creer que están en la casa de algún funcionario en Paso de la Patria, en Tirol, en Benítez, donde sea. Primero y fundamental. Y segundo, los bancos de la plaza, que como bien decía Marcela, fueron cambiados por bancos de cemento. Qué lindo sentar el traste con 46 grados a la sombra, ¿no es cierto? Esa sensación térmica. ¿Dónde están los bancos de madera? ¿Qué se hicieron con esos bancos de madera? Porque había muchos, históricos, justamente. ¿Están también en alguna avenida? ¿Están en alguna casa particular? ¿En algún quincho? Quisiera saber eso, sinceramente te digo. Y cuando entramos a sumar la cantidad de dinero que se ha invertido, vuelvo a repetir, en la plaza, es demasiada plata, demasiado dinero. Estamos hablando de más de 2.500 millones de pesos, creo, sacamos el cálculo muy así por arriba, porque tampoco tenemos la información de que dónde está esa inversión. Entonces, si ya pagamos, vamos a suponer que pagamos el 30% de la obra, y la obra no se concreta y pasó un año, flaco, demostrame la multa, aunque más no sea, que le hicieron a la empresa por no cumplirlo en tiempo y forma. Otra cosa que también me preocupa, más allá de si el señor intendente está haciendo bien las cosas, que espero que así sea, que esté totalmente documentado en qué se fue el dinero, qué es la multa, si es que realmente, porque creo que en los medios de comunicación dijeron algo de que no estaban cumpliendo la empresa constructora, entonces se les aplicó una multa. Me gustaría saber qué pasa con la oposición. Y acá volvemos al eterno tema de el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Entonces, ¿dónde está la oposición? No oposición en contra de, sino, ¿dónde está la oposición que debe velar para que se cumpla la palabra empeñada con el ciudadano? Porque lo lógico sería que si nosotros ciudadanos diarios que no tenemos ninguna función pública, estamos preguntando, ¿qué pasa con nuestro dinero? Lo lógico sería que quienes tienen la posibilidad de controlar esta situación, que están en el municipio, lo hagan y que sean ellos los voceros reales con documentación y que nos digan a nosotros, que por ahí podemos tener una versión que no es la correcta, nos digan, no, se invirtió, está haciendo esto, está haciendo lo otro, o sea, no puede decir no hay comunicaciones. Yo sigo mucho la tarea del doctor Salón, me parece que es una persona comprometida con el bienestar social, con la comunidad. Entonces, pero hay otros concejales. ¿Qué pasa con los otros concejales? ¿Por qué no intervienen en esta situación que nos preocupa y nos ocupa a todos? Nosotros, acá como ciudadanos, no es que venimos a hacer catarsis, no nos interesa eso. Nosotros venimos a ejercer el derecho del pueblo que nos corresponde, que nos asiste, que es el derecho primigenio. Yo, pueblo, quiero saber qué están haciendo con mi dinero, cómo lo están invirtiendo. Yo no quiero, después de haberme mostrado una obra faraónica, que me aparezcan con cualquier cosa. Tani dijo, teníamos lajas que salen carísimas, teníamos monumentos históricos, porque hasta un banco es historia. ¿Dónde está todo eso? ¿Qué se hizo? ¿En manos de quién está? Y yo creo que ahí es donde la oposición tiene que dar su punto de vista. Y que nos digan cuánto se está gastando, a cuánto asciende el dinero que el ciudadano, sin querer, porque no queríamos eso, la plaza no era primordial. Así que, ese dinero que nos sacaron compulsivamente, ¿dónde está? Ahora, hay un vecino que se preguntaba, Daniel, Marcela, decía, la plaza muchos años tuvo, de nacimiento prácticamente, hasta que salió la democracia y entró un intendente que cambió el paradigma. Fuentes, quedó una belleza para la nueva generación. ¿Qué pasó? Entró otro intendente, tiró todo otra vez eso y puso otra cosa. Ahora vuelve a pasar lo mismo, pero, como dijo la doctora recién, y como dijiste vos, Daniel, ¿dónde están aquellas fuentes, aquellos materiales? Porque nos estamos olvidando también, decía el vecino, nos estamos olvidando de las esculturas que han desaparecido. Nadie todavía toma referencia a ese tema. Y una de ellas, la principal, era la postal de Resistencia, que era la mujer que estaba en Juan B. Justo, Julia Roca y Alberti, en el nacimiento de la avenida. Que una persona con problema X lo tiró y desapareció. Pero nadie sabe dónde está. Sí, no, no, es una serie de acontecimientos que, como bien dice Marcela, nos preocupan y nos ocupan fundamentalmente porque, primero y fundamental, estamos acá porque queremos también que la ciudadanía reaccione, que se comunique, que si sabe, por ejemplo, a lo mejor alguien sabe dónde va a parar esa estatua, entonces que colabore y que diga, bueno, mirá, esto está en tal lado, está en reparación o la tiraron a la basura, qué sé yo, en fin. Pero hay otra cosa muy importante, Eduardo, que es la información pública, hay una ley de información pública, donde debería ser accesible a cualquier ciudadano que esté interesado en el tema. En este caso, obviamente, sobre todo en la municipalidad, no se cumple para nada. Marcela bien decía, y nos consta, me consta a mí también, porque he estado hablando no solo con Salón, sino con Cantero, y también con Tronla Celada, por ejemplo, y con el mismo Volati, y no pueden acceder ni siquiera ellos como concejales, ni siquiera a las cifras de gastos diarios, los ingresos que hubiera. O sea, entonces, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? Lo mismo que podemos pedir es que nos den un informe por escrito. No hay, y si te lo dicen, te lo dicen con una verdad a media, porque tampoco la podés repetir, porque no sabemos si las fuentes son dignas, y volvemos a lo mismo, ¿dónde están los concejales de la oposición? O sea, dicen que el doctor Salón, me parece una excelente persona, lo respeto muchísimo, lo mismo que la Celada, o sea, como personas, lo respeto absolutamente a todos y tienen su, digamos, mi estima. Pero como funcionarios, no están funcionando, no están funcionando de oro, porque si yo hago una... dicen que hay una denuncia penal hacia el intendente en la justicia por este tema. Ahora, primero, nadie me mostró el escrito judicial en el cual, dame César Long, Cantero, Celada, lo que sea, hace la causa contra la municipalidad, o contra el intendente, o contra lo que sea, ¿no es cierto? No lo mostraron públicamente, por lo menos nosotros no lo vimos. Si hay, pido disculpas, pero sería interesante que lo muestren a la ciudadanía esa denuncia penal contra el funcionario que no está cumpliendo. Y segundo, bien decía fuera de micrófono Marcela, una cosa es hacer una presentación judicial, Eduardo, y después agarrar y decir, bueno, no, escúchame, yo la presenté. Si la justicia no actúa, pero sabemos que la justicia tiene unos tiempos que no son los nuestros, no son los ciudadanos comunes. Entonces, si un juzgado demora dos o tres años en castigar a un responsable de un homicidio, por ejemplo, o un femicidio lleva un año y medio, imagínate una causa de este tipo. Puede llevar cinco o seis años dos intendencias distintas y todavía no vamos a tener resultados. Entonces, señores concejales, le pido con humildad, y realmente, vuelvo a decirlo, aprecio personalmente, pónganse los pantalones largos, denuncien si tienen que denunciar, y van a tener el apoyo de la ciudadanía total. ¿Quieren salir a la plaza y leer lo que dijeron o lo que presentaron? Ahí vamos a estar nosotros acompañándolos. Ahora, si ustedes lo hacen a escondidas, amparándose en que sí hicieron la presentación, y bueno, no son creíbles, lamentablemente. Ahora, ¿esto no traerá, como se está viendo en todos los medios nacionales, que pasó la denuncia que se le hizo al difunto Menem, en el tema que duró más de 20 años y falleció sin ser? ¿Cuántas personas, hoy estamos juzgando a una vicepresidenta, tenemos tantas referencias y anécdotas y ejemplos, ejemplos, ¿no será que esto se está tomando como un hábito de que vieron que no pasa nada, entonces se seguirá haciendo esto? Porque realmente el día que esto se dé o se resuelva en la justicia, una justicia argentina donde tenemos varios problemitas, ¿no será que esto es total? ¿Quién me va a hacer nada? El año que viene la gente se olvida y seguimos la misma carrera. Así es, Eduardo, y lamentablemente, ¿sabés qué? Después te dejo, Marcelo, que este es tu tema, digamos, judicial. El problema es que ni siquiera es un año, o sea, acá pasan 15 días y nos olvidamos. Es así, lamentablemente, o sea, ¿por qué? Porque justamente el ciudadano común está más preocupado en ver cómo llega a fin de mes que en una justicia. Y ¿sabés qué? Dicen, y bueno, pero a mí, ¿sabés qué? Me tiraron un poquito de ripio. Entonces roban, pero hacen. Es famoso, y así venimos con una Argentina en decadencia desde la época del doctor Menem hasta hoy. Yo creo que tenemos nosotros, como la generación que se está yendo, que romper ese paradigma del no te metás, de bueno, como él dice, roban pero hacen. Porque lo que estamos dejando es una generación que no sabe trabajar, una generación que no quiere involucrarse y una generación que no sabe lo que es la Argentina como nación. Hemos perdido la argentinidad. Claro. No sabemos respetar el derecho al otro. Cada vez la escalada de violencia es peor. Cada vez el no te metás es el sello que nos identifica a los argentinos. Nosotros somos los piolas del año 2000. Nosotros somos el que Cambalache nos identifica siempre. Entonces es hora que de a poco la ciudadanía tome conciencia que no hay mañana si no mejoramos este ahora. Y este ahora significa pedirle a quienes ni siquiera te voy a decir que nos representan porque con el tema de las listas sábanas y ahí ya me entraría en otro tema que me preocupa mucho, vemos que a lo largo de los años están los mismos políticos, los mismos nombres, cambiamos de camisetas incluso, pero siguen siendo los mismos con todas las mañas. Entonces creo que es hora de romper con ese paradigma, romper con que todo siga igual y que se premie, porque debemos premiar al honesto y castigar al culpable. De nada sirve, como yo dije la otra vez, las leyes están, pero de nada sirve si no las aplicamos. Y necesitamos la mano dura como para que los funcionarios que están sepan que si no sirve la tarea que están realizando, deben irse. Pero no irse así nomás, deben responder pecuniariamente por todo el daño que causan a la comunidad. A la comunidad a la cual la clase media cada vez es menos y la clase que no trabaja, que no tiene el ímpetu porque no se le da, es mayor y va a llegar un momento es que sálvese quien pueda. Entonces es hora de que pongamos los puntos sobre las IES y que actuemos como ciudadanos argentinos. Basta de que no nos representen, basta de dejar pasar las cosas. Sé que es muy difícil cambiar, pero no imposible. Los jueces deben ser jueces, los legisladores dictar las leyes, el ejecutivo tiene que cumplir también esas leyes como todos los ciudadanos. Entonces hagamos las cosas comenzando con este tema de la plaza. ¿Por qué no puede ser un hito, un leading case, un caso que nos sirva de ejemplo? Por ejemplo, acá queremos saber ¿Dónde está el dinero en que se invirtió? ¿Dónde están las lajas? ¿Cuáles son las esculturas que están? ¿Cómo están los árboles? ¡Que son centenarios! ¿Dónde está nuestra cultura? ¿Dónde está la historia chaqueña? Y quienes están ocupando los cargos, ya sea como oficiales u oposición, actúen como correspondan. Yo creo, espero, que somos medianamente argentinos todavía. Que no nos saquen y que no sea el fútbol el momento donde ondeamos la bandera, donde nos abrazamos y cantamos el himno emocionados. Sino que cuando la plaza se abra, estemos todas las ciudadanías felices, porque está ahí nuestro sacrificio y nuestra historia. Vuelvo a repetir, la historia de un pueblo es importantísimo. Es lo que da nuestra esencia. Entonces, señores funcionarios, funcionen. Muchos ya han robado y más de la cuenta. No sigan eso. Basta de poner la mano en el bolsillo ajeno. Por favor, den a la ciudadanía lo que la ciudadanía merece. Porque se los votó algunos con el corazón y están fallando a toda la sociedad. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que esto sirva y ojalá que sea, Eduardo, la radio un medio de comunicación para que todos nos ubiquemos en el papel que necesita resistencia y necesita el Chaco. Necesitamos ser responsables para poder disfrutar de los derechos, pero también cumplir con los deberes. Porque hablamos de muchos derechos, pero no de deberes. Y acá quienes deben demostrar que están cumpliendo son los funcionarios, no el pueblo. Al pueblo le han sacado dinero como quisieron. Bien, ¿dónde está ese dinero? Por favor, la oposición que responda. Me encantaría escuchar acá en este programa que la oposición rinde cuentas al pueblo de qué es lo que está pasando. Y me encantaría que el señor intendente también ofrezca de manera legal, correcta, como corresponde, toda la documentación que avale el dinero que se ha invertido. Ojalá, ¿no? Uno se pregunta, doctora Daniel, uno se pregunta, nadie sale a la prensa desde el intendente y los concejales. Son pocos los funcionarios de la municipalidad que están trabajando de acorde a las obligaciones, misiones y funciones que le han dado para que ellos así lo realicen. Son muy contados los que están en la calle. Son funcionarios muy notorios porque son los únicos que se están moviendo. Pero ellos no pueden, a lo mejor, responder esta problemática que está teniendo la gestión de Gustavo Martínez porque realmente acá está pasando algo que la gente también, no es que no tenga miedo porque así como le critican al técnico de la selección, así como le critican a un Messi que es una persona muy poderosa económicamente hablando, ellos tienen esa vocación de criticar cosas. Ahora, nadie critica lo que usted está marcando, doctora. La falta de pertenencia de nuestra ciudad de resistencia. Estamos hablando de la parte estructural, obras públicas. Anoche tuvieron chicos del barrio San Pablo diciendo que ellos no tienen asistencia médica, no tienen una iluminación en las calles. Hay una falta de empatía del funcionario con la sociedad. Ahora, ¿todo esto dará el resultado el año que viene con una bolsa de mercadería y plata en el bolsillo para que sigan estando en el poder? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Y mira, Eduardo, lamentablemente es una realidad cotidiana, no solo acá en el Chaco, sino en toda la Argentina. Vos decías, una bolsa de mercadería a veces puede cambiar el destino de una nación, inclusive. Y yo creo que el mejor ejemplo al margen de nuestro querido Chaco es la matanza, por ejemplo, en Buenos Aires, donde no tienen cloacas, no tienen agua corriente, no tienen un montón de cosas y hace 38 años que sigue gobernando el peronismo. Perfecto. De última, es una elección de vida de cada ciudadano, ¿no es cierto? Si vos elegís a la misma persona y sabés que es ladrón, sabés que no te cumple, que no te hace la cloaca, y bueno, lamento decir esto, como argentino, digamos, jodete, porque vos estás eligiendo. Ahora bien, acá se ha ganado una elección bastante, dentro de todo, ceñida, una diferencia, digamos, limitada. Pero, ¿qué pasa? el 50 o 45 por ciento que fue por la diferencia, digamos, que ganaron, somos los que aportamos. Como vos bien decís, en la villa faltas de todo. Y te doy un ejemplo muy chiquitito y rápido. Yo tengo un merendero, bueno, yo tengo, ayudo a un merendero en la zona carenciada, en la avenida Soberanía al fondo, y realmente las clases intermedias le solicité al intendente una ayuda para rellenar un espacio que se me llenaba de agua, ¿no es cierto? Para que los 120 chicos que comen ahí puedan jugar por lo menos un rato al fútbol, al vole, las nenas y lo demás. Tuve una buena, digamos, respuesta rápida, pero rápida del funcionario menor, el tipo que manejaba el camión y el tipo que estaba en la obra pública. Reconozco, y esto no me quita mi observación en contra del intendente, reconozco que en algunos casos particulares, en casos así puntuales de una emergencia ha reaccionado bien, ¿no es cierto? Pero también quiero hacerle notar una cosa, le hice notar al intendente cuando largó el famoso, ¿cómo se dice? plan de ejecución de luminarias en todas las cuatro avenidas y qué sé yo y qué va a llegar a los barrios. Yo estoy a una cuadra y media de la Municipalidad de Resistencia y le hice saber que se habían quemado cuatro luminarias de mi cuadra. Hasta el día de hoy sigo esperando. O sea, por un lado me responde y me ayuda con una parte social, digamos, que es los merenderos y por otro lado una cosa real de inseguridad pública que es la falta de luz a una cuadra y media de la Municipalidad no me responde. Entonces, son las incoherencias que nos llevan a pensar de que no todo es lo que brilla, digamos, o sea, brilla nada más que para que obras factuosas, mejor dicho, recitales, donde como vos me decías antes, una vez el pinto que te juntas 70.000 personas gratuito. ¿Gratuito? ¿Dónde va a parar eso que recaudaron, por ejemplo, en materiales reciclados, en las famosas PET, botellas y tapitas y demás hierbas? ¿Alguien controló eso alguna vez? ¿Qué cantidad, vos que sos por ahí que tenés información extra, qué cantidad de toneladas de material reciclable fue a parar en esos recitales, en el católogo? 40.000 toneladas es lo que se habló ahora. 40 toneladas, no 40 toneladas. 40 toneladas, perdón. 40 toneladas. 40.000 kilos, dice. Claro, 40.000 kilos. Bueno, perfecto. Entonces, esos 40.000 kilos significan un montón de tablones para bancos, de tablones para pupitres de escolares, porque supuestamente estaba funcionando una fábrica, ponerle en recomilla fábrica, de ese tipo de material, reducirlo y hacerlo para meses, bueno, para la comunidad, en distintos lugares, comedores infantiles, etcétera. ¿Dónde están los 40.000 kilos? ¿Alguien tiene un control de eso? O sea, son preguntas muy simples, pero que hacen a la eficacia de un gobierno municipal y que hacen a la eficacia de la gente que estamos aportando y que vamos a colaborar, porque vuelvo a repetir, el cartódromo es gratis, el Jaco Guarneri es gratis para las motos, ¿no es cierto? Sí. Se ofrece para las picadas, gratis. Las recepciones también. Bueno, ahora las recepciones, también creo que había, si llevaba no sé qué cantidad de botellas también. Sí, pero es gratis, Bueno, pero no es gratis, Eduardo, o sea, si vos tenés personal de seguridad, te estoy hablando de lo mínimo, personal de seguridad, vehículos, movimiento, etcétera, 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 no es gratis, lo estamos pagando nosotros y ese municipal que está dirigiendo el tránsito y me tocó a mí una de las fiestas en el autódromo, pasar por la ruta, no son dos personas, son, creo que estaba todo el tránsito como menos metido ahí, con horas extras, entonces no es gratis, lo estamos pagando nosotros la ciudadanía, entonces danos un beneficio o danos información, porque de última, no estoy en desacuerdo, está claro, con los espectáculos que puede llegar a ver, porque inclusive sería bueno tener un polo atractivo, gastronómico, comercial, ¿no es cierto?, y de deportes en ese lugar, me parece excelente, inclusive fue una vieja idea de nuestra asociación de hace muchos años, pero rendime cuentas, por favor, o sea, yo te estoy pagando con mi impuesto, quiero ver la planilla de gastos, quiero que me digas, mirá, gasté tanto, y en función de eso te voy a decir, che, te felicito, qué bien que estás administrando mi ciudad. Volviendo al tema de, me quedé pensando, ¿no?, el voto, ¿qué va a pasar? Yo la verdad que respeto mucho todas las ideologías, las ideologías las respeto, el problema es las personas que ponen en práctica las ideologías, y ahí está el tema, entonces te diré que lo que me da mucho miedo es la falta de educación que tenemos, cuando a los chicos se les permite pasar de curso sin rendir ningún tipo de materias, sin, a ver, si saliste mal vas a recuperatorio, sin el famoso tu esfuerzo vale, estudiaste, te mereces un 10, no estudiaste, te mereces un 0, eso que parece tan, la verdad que yo no entiendo, no entiendo al ministro de educación, no entiendo a nivel ni provincial ni nacional de tantas dádivas y beneficios a los que no estudian, porque hoy tenemos excelentes médicos y nos destacamos a nivel mundial por los profesionales que tenemos, hoy, mañana, con estos chicos que no rinden materias, que pasan de año porque pasan de año, que es lo que va a pasar, entonces, si no tenemos chicos con estudios, con preparación, cualquiera te puede mandar y ese es mi miedo, las generaciones incultas que vamos a tener y si vos no tenés un parámetro, si vos no sabés, si vos no lees, si vos no estudias, te pueden convencer de cualquier cosa, y ese es un problema que Chaco tiene que verlo porque sé que es una de las provincias con más déficit educativo de la República Argentina y duele y de pobreza, o sea, Chaco y resistencia estamos en el en la cúspide de cualquier reiki que se haga de lo que está mal, entonces, ¿a quién van a votar? Yo hablo mucho de la meritocracia y creo que tengo la posibilidad de hacerlo partiendo de que mis abuelos, mis padres es gente trabajadora, yo no vengo de una familia de ricos, sino vengo de una familia de laburantes que me enseñaron que de esa manera se llega a obtener las cosas y creo que la mayoría de los resistencianos tenemos este bagaje, venimos con esta historia, entonces, cuando ponen como víctima a aquellos que no tienen, que no se esfuerzan, te duele y vos te pones a pensar si ese voto a quienes van a ir y esa es tu pregunta, si no van a volver a ganar y a mí lo que me duele es, primero, que no los estamos capacitando nuestros jóvenes para ser mejores, les estamos poniendo un techo que les impide ver que pueden progresar y ahí tenemos los planeros y tenemos otro montón de cosas que nos duelen y acá voy a hacer referencia al barrio de Merenciano Sena, yo la verdad no lo conozco personalmente su ideología si parto de una cuestión de zurdos no es la que yo profeso no es la que me parece me parece que nosotros tenemos próceres muy importantes y fundamentalmente que mi bandera es la azul y blanca y no un paño rojo pero lo que me llama la atención es en base a lo que vos comentaste de esos chicos que estuvieron ayer exponiendo que no tienen salud pública sé que el barrio de Merenciano Sena es como para sacarle el sombrero de todo lo que han logrado hasta un laboratorio tiene bien entonces si este señor con tan buena voluntad ha logrado eso como el resto de los resistencianos no podemos tener un hospital una sala de salud pública no podemos tener que sea público que 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 cualquiera resistencia que cualquier resistenciano pueda tener que tenemos que hacer como podemos llegar a obtener todo lo que ha obtenido este señor en beneficio de su barrio pero es la cultura del trabajo pero ahí está el tema ahí está el tema donde está la diferencia porque esa casta vamos a poner tiene y el resto no hay en el barrio Merenciano Sena todos trabajan hasta chicos de 12 años van y plantan y cuidan las bien el trabajo que hacen porque no hay derecho de niños no ahí está el futuro de ellos que tienen que cuidar porque porque eso no se implementa a nivel provincial respetando ya vuelvo a reiterar reitero el vuelvo está de más la bandera que nos identifica la bandera argentina si me parece que estamos haciendo algo que perjudica a toda la ciudadanía yo mi papá que falleció vendía productos de laboratorio tengo más de 50 ambos que quedaron y que mañana voy a llevar al hospital ya hablé con la directora y se los voy a entregar en nombre de mis papás es una forma muy simple de colaborar cada uno puede colaborar como quiera y como pueda pero no puede ser que ya hayamos olvidado a los centros de salud pública cuando tuvimos el COVID hace un año atrás y que ahora vuelve de nuevo está pasando con los paros que hay en todos los centros de salud hoy y con respecto a eso quiero decir algo porque nos llegó la información que esa vez que estaban los enfermeros la gente de salud pública los residentes y que fueron expulsados con hidrantes y nos preguntaban por qué no estuvimos nosotros la verdad que no nos informaron no teníamos conocimiento de eso porque si no hubiésemos estado como estamos en todas aquellas marchas donde consideramos que tienen el derecho de ser escuchados era totalmente entonces les hemos aplaudido a los médicos pero no les aumentamos el sueldo como corresponde entonces ¿qué estamos haciendo? ¿qué generación estamos proyectando? Sí, pero Marcela no solo eso sino que los piqueteros digamos estaban a una cuadra de distancia haciendo el mismo tipo de protesta digamos inclusive mucho más violenta y más fuerte con más cantidad y no fueron reprimidos y los residentes sí como vos decís con un hidrante entonces tenemos totalmente cambiado los valores hay que ser realistas los valores se invierte plata en bandera en gorro en corneta en todo lo que sea no para el 25 de mayo no para el 9 de julio no para el 20 de junio sino para un mundial cada cuatro años se embandera toda la nación vos sabías vos sabías lo del PAMI famoso que gastó 14 millones de pesos porque está en boca de todo el mundo ahora lo que yo no sabía era que esos 14 millones en banderas gorro y ¿cómo se llama? por net bucela van a ser entregados el 20 de diciembre claro ¿pero para qué? ¿para qué? ¿después que termine el mundial? sí, bueno ¿qué hacemos con eso? porque supuestamente dice que va a ser campeón argentino ah bueno pero ponele que sale el campeón va a salir el 18 campeón argentino exacto si digamos si digamos el 18 y el 20 recién van a tener que el jubilado con 70 grados de calor a la sombra tiene que ir a buscar la bucela para petejar el 20 bueno ahí está ahí está la identidad que marca la doctora falta de educación falta de educación porque hay que hacer el análisis bien claro si lo están llevando como toro por la nariz al matadero o realmente te hace razonar a vos como individuo como sociedad qué es lo que está eligiendo para tu futuro y bueno pero yo te quiero quería acotar dos temas al tema de la educación uno hoy hoy estuvo uno de mis nietos mejor dicho dos de mis nietos en mi casa uno de 17 años prácticamente está cumpliendo ahora y el otro un chiquitito de 10 años che le digo ¿cómo andás en la escuela? y cuando ya te hace y viste no viene tan bien el más grande se había llevado 7 materias el año pasado y hoy se lleva 5 y puede seguir pasando de grado bueno de hecho pasó de grado de año perdón sí bueno año grado y el más chiquitito me dice con su inocencia y sí abuelo tengo un EP o sea que es proceso en matemática pero pasó lo mismo o sea ¿cuál es la reacción? yo por otro lado no quiero hacer propaganda en merendero pero en otro lado en merendero no solo le damos comida yo personalmente me ocupo de que haya libros de estudio que haya personas que le den una ayuda o sea hacemos lo que podemos dentro de todo pero tenemos una pequeña biblioteca y te puedo acercar la foto cuando vos quieras de los chicos interesados no sería lindo traerlo a uno de ellos que cuente también hay que visibilizar esos trabajos sociales lo que te quiero decir leyendo y una o dos mamás que son cualquiera digamos no es que tampoco llevamos una una académica a dar una clase explicándole a los chiquitos entonces vos ahí te das cuenta de esa realidad de contrapartida digamos con un pequeño esfuerzo un pequeño esfuerzo esos chiquitos están comiendo alimentándose su pancita y también la cabeza ¿por qué? porque los grandes los que venimos de una cultura distinta tratamos de influenciarlos y lo digo sin vergüenza ¿es mi nieto? no, abuelo si total yo paso lo mismo ¿me entendés? pero no hay una educación como dice la doctora generalizada de enseñarle a los jóvenes dos cosas importantes primero una educación financiera para que aprendan a manejar su economía y segundo una educación de futuro porque hoy un chico por decir chico o chica de 14, 15, 16 años queda embarazada tiene su bebé y están apostando a cobrar la UAH o los beneficios ya sin pensar en la cultura del trabajo con eso yo voy a vivir con eso yo y estamos generando ese tipo de personajes y de humanidad para el futuro quiero agregar una cosita no Marcela ayer o antes ayer no sé en estos días salió un aviso un sí un aviso un comunicado de la educación de acá de Chaco con el gobernador donde licitaron y ya está aprobada y ojalá que yo esté totalmente equivocado en mi concepto de una escuela pública que va a ser exclusivamente para trans y con otro tipo de género eso es discriminación bueno eso es lo primero que puse yo cuando cuando leí eso o sea dije yo pero no capaz que estoy leyendo mal no es discriminación total y es como a los orígenes lo pusieron todo en un sector y después quieren hacer inclusión social es una locura o sea ya venimos jodiendo perdón del término no pero con todes todas y tudes y tototes y no sé qué más y ahora exclusión para travesti o sea una escuela para travesti transsexuales y diversos problemas de género con probable salida laboral no flaco no sé yo estoy totalmente equivocado inclusión se llama que estemos a la par yo tengo y vuelvo por tercera o cuarta ver merendero uno de los chicos que es pilar mío digamos ahí adentro en el funcionamiento de todo tiene una preferencia sexual que no la comparto ¿me entendés? o sea es gay pero él lo reconoce y está a la par de cualquier hombre o mujer y eso es inclusión eso es inclusión es tu lugar hermano te lo ganaste con el trabajo yo creo que entrando a este tema que es bastante difícil no quedan nueve minutos el programa bueno entonces dos cosas uno creo que tenemos que fomentar la educación es lo único que nos puede sacar adelante como país el que no estudia no progresa el que no progresa no puede ejercer sus derechos porque no sabe cuáles son sus derechos y menos saben cuáles son sus deberes porque siempre está la contrapartida y creo que ese es un tema que vamos a tener que tocar en uno de estos momentos y con respecto al tema este de la discriminación creo que todas las personas deberíamos utilizar como base lo que acabo de decir somos personas el resto de cuestiones apetencias sexuales intereses sexuales no debe ser el marco que nos diferencie porque expresamente la constitución dice que aquellos actos privados que se desarrollan en la intimidad solo pueden ser juzgados por Dios y nada más entonces qué mejor forma de sentirnos identificados con el otro que hacerlo partícipe del nosotros independientemente de sus gustos sexuales que en realidad personalmente me importan muy poco lo que sí me han enseñado a valorar es a la persona al ser humano el resto es una cuestión que creo que a nadie debe preocuparle y hacer una escuela especialmente para los transexuales o lo que sea no tiene sentido si son personas como cualquiera demos otra visión a la cuestión porque si me dicen bueno voy a hacer una escuela para ciegos o para mudos te puedo llegar a aceptar porque tienen una condición que les está faltando un sentido que les está faltando y que requiere para estar a la par del resto esta ayuda pero bueno personalmente te agradezco Eduardo esta posibilidad de conversar y lo de siempre ciudadanos participemos participemos necesitamos que todos los resistencianos todos los chaqueños visibilicen sus opiniones ven lo que piensan es la única forma de hacer grande nuestro Chaco gracias Eduardo gracias doctora Daniel sí, sí coincido totalmente con Marcela y también es lo que siempre pedimos cuando terminamos estamos terminando el programa eso visibilizar toda la problemática que colaboren con eso que informen que llamen que pregunten o sea las preguntas nosotros no nos van a molestar sea de la índole que sea y en esto no somos partidarios o sea somos ciudadanos que queremos mejorar nuestra ciudad nuestro Chaco y bueno y la educación es fundamental es la base de cualquier país que progrese que quiera progresar en el mundo yo quiero decir dos cosas la primera que yo la temática del programa a veces con todo el respeto que ustedes se merecen yo casi no acepto llamadas porque si no se pierde esa esa conversación y esa mirada que tienen ustedes como vecinos autoconvocados hoy hablamos del municipio va a quedar una materia pendiente para hablar de la provincia que está pasando con nuestra seguridad tenemos dos homicidios uno de sicarios prácticamente el otro que también fue sicario hay un apuñalado también un trabajador del volante ¿qué está pasando? hoy tenemos demasiado arrebato en la ciudad de resistencia Eduardo otra cosa que me preocupa muchísimo el robo piraña que pasó en la calle media exacto acá va a estar el foro de seguridad el miércoles buenísimo el foro de seguridad va a estar la policía y va a estar también algún que otro y me gustaría que también puedan estar uno de los vecinos para que se pueda trabajar en conjunto y tratar de resolver no sé que si se va a solucionar pero por lo menos no dejemos que crezca esto no, no, no pero ¿sabes qué pasa Eduardo? y admirándolo ahora justamente 15 motos en un robo piraña con 20 personas arriba que creo que hay un reconocido no sé si detenido un reconocido pasando tantos días me parece una barbaridad porque cuando vos pasás un semáforo rojo y tenés las videocámaras automáticamente te llega la factura de la culpa al poquito tiempo ¿qué pasa? nadie identifica nada ¿dónde está el 911? ¿dónde están los códigos? o sea todo ese tipo de sistema que están implementando a nivel provincial como vos decís y ojo estamos apareciendo con sicariato o sea es una palabra muy dura lo veíamos en Santa Fe y en Buenos Aires no, no, no bueno, pero Eduardo según mis datos en Sáenz Peña está ocurriendo cosas similares a Rosario prácticamente en cuanto a eso y seguimos que en Rosario en Sáenz Peña todavía siguen propugos los famosos de la causa grande de la federal no me sale el nombre ahora los Sosa el clan Sosa y entonces ¿dónde está la seguridad en el Chaco? las noticias que hay una va tapando otra y se va perdiendo el hilo de la verdadera si se soluciona o no muchísimas gracias doctora muchísimas gracias a Daniel y realmente a ustedes muchísimas gracias ya va a estar con nosotros Cintia Trollson ella es presidente de la fundación Luana Ojito de Cielo y el programa que va a conducir se llama Sin Barrera es un programa que trata todo sobre la persona con capacidades diferentes ya volvemos hasta luego